El Festival de Teatro Infantil inició con un recorrido de diferentes grupos teatrales y musicales por las principales vías de Marinilla. Año a año hemos venido mejorando en lo que guarda relación con la logística de este importante evento. Aquí gracias al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Cultura del Departamento, doctora Isabel Cristina, a usted señor Gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez, que tanto ha apoyado este municipio en diferentes tópicos administrativos, entre ellos la cultura. Este festival es posible con aportes de la Gobernación de Antioquia y el municipio, y con este se sigue consolidando Marinilla como capital cultural del Oriente. Para nosotros es demasiado estimulante poder venir acá y celebrar con los niños desde la cultura, este mes de la niñez, desde la cultura. En el marco de este evento, la Gobernación de Antioquia dejó en firme su propósito de terminar la construcción de un teatro regional en este municipio. El gobernador se comprometió a financiar con 1.500 millones el Teatro Valerio, que va a ser uno de los más grandes del Oriente Antioqueño, y hoy venimos acá a anunciarle a las personas que ya se abrió el proceso de apertura para precisamente iniciar con la construcción de este teatro. Cerca de 2.000 personas se reunieron en este evento, que sigue empoderando a la población infantil de la cultura y el arte.